Este té me devolvió la vista. Trata todas las enfermedades de los ojos. Los ojos son el órgano más importante de nuestro cuerpo. Es por eso que debemos cuidar de ellos. Con este remedio natural único podrás volver a ver las cosas claras como yo veo ahora. Este es el remedio que uso para mantener mi vista al 90% por lo menos. Quédate unos cuantos minutos mirando cómo se prepara este remedio único y cómo se debe consumir. Primero, un saludo a todos. Les invito a suscribirse a nuestro canal de salud si aún no lo ha hecho. Pulsa me gusta al video y dime de qué país ves nuestro video de salud. Los ingredientes que vamos a usar es una bomba de vitamina A, imprescindible para tener una visión óptica. Y solamente vamos a usar dos ingredientes. El primero de ellos es la zanahoria con grandes cantidades de vitamina A y también vitamina C. Con gran cantidad de beta caroteno y carotenoides. Muchos antioxidantes tienen capacidad para neutralizar la acción destructiva de los radicales libres. Lo que provoca grandes beneficios para la vista. El segundo ingrediente no se queda atrás es el apio. También alto en vitamina A. Además tiene vitamina B1, B2, B6, B9, vitamina C y E. Minerales como el potasio, calcio, el zinc, hierro y el silicio. Entre otros minerales más. Es la perfecta combinación para tener una vista de águila. La preparación es algo bien sencillo. Vamos a necesitar una zanahoria mediana. La vamos a lavar bien. Asegúrese a lavarla bien. Desinfectarla. Porque la vamos a usar con todo y cáscara. Solamente le vamos a cortar las dos puntitas. Y la vamos a cortar en pequeño trocito. Recordarles que en la zanahoria en sus cáscaras guardan muchas propiedades importantes que se cuatriplican a la de la misma zanahoria regular. Ahora el apio está pelado. También lo vamos a cortar en pequeño trocito. El apio también es uno de los remedios para mantener una buena visión. Yo siempre he usado eso. Uso mucha computadora, como ustedes saben. Muchos celulares. Y siempre vivo con mi vista pegadas a la computadora. Y eso daña la vista. Y es por eso que necesito un remedio potente y se lo toco partiendo a todos ustedes. El próximo paso es que debemos tener listo medio litro de agua hirviendo. Y la vamos a dejar hervir durante 10 minutos. Ahí la dejo a fuego mediano. Vamos a fuego un poquito más. Ya hirvió 10 minutos. El próximo paso ahora es que debemos colarlo. Y así es que se prepara un té para tener una visión óptica. El modo de consumo. Recuerde, para la vista necesita mucho tiempo para recuperarse. Entonces, si ya usted tiene una enfermedad, debe tomar este té durante un mes y lo va a hacer en ayunas. Si necesita hacerlo más, descanse una semana y repita el procedimiento. No olvide suscribirse a nuestro canal de salud. Dele un me gusta al video que con eso contribuye a nuestro canal. Y si le gustó el remedio, déjeme un corazón. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Que es lo que queremos. Adiós. Hasta el próximo video.